Yo estoy pronto. ¡Vamos! ¡Ey, va, pues! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Hoy es noche buena, qué emoción Ya estoy palpitando La picada, el fuego y el champán Me estoy preparando Marta me decía, vamos a ver si pones esmero Una noche buena, la verdad, hace tiempo espero Lejos en el congo va a pasar nuestro presidente Y a las doce va a poder brindar con el contingente ¡Ay, qué arrepentido debe estar! Yo me mataría Pasar noche buena y navidad con Javier García Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Aplausos a Radique por su labor de excelencia Merecido el premio se ganó Nacional de Ciencia Uno diez mil dólares le dan y está muy bien dado Y sí, es que al tipo le viene muy bien Siempre anda pelado Manini hace poco se quejó y golpeó la mesa El gobierno dijo en su opinión Peca de tibieza Lo paró en su piso, pero él respondió insistente Con el frente es tibio, pero a mí me tiene caliente Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Presentó a su novia en sociedad hace poco en Boca Y a Graciela Bianchi la cuestión se lo le provoca Muy mal le pegó la información que al tema refiere Porque es bien sabido que los que se pelean se quiere Vamos por un nuevo TLC, ahora con Turquía Confirmo Bustillo, antes de ayer yo le pediría Que si puede que se haga también gestión paralela Para que nos dejen de encajar sus telenovelas Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos El tornado Alonso ya arrancó su nuevo proceso Ojalá que le vaya de más, brindamos por eso Empezó muy bien que lo tiró con los resultados Fue muy positivo en especial con el hisopado Les deseamos vida y mucho amor en estos momentos Siempre están en nuestro corazón, nos pone contentos Esta noche hay que celebrar y a las dos en punto Chocaremos copas y al brindar estaremos juntos A disfrutar, que el fin de semana sea genial Prende el fuego, saca el perro a pasear Vamos a la receta para cocinar